Ha transcurrido 7 décadas formando a muchas generaciones de guarinos, la institución educativa Manuel González Prada, alma mater de la zona de los conchucos, a esta época se proyecta hacer un colegio emblemático. Al igual que las décadas pasadas, los profesores y alumnos celebraron el 70 aniversario de este glorioso colegio con diversas actividades programadas, siendo invitada para la ocasión la institución educativa de Siguas, quienes en una tarde deportiva se enfrentaron a ambas escuadras en las disciplinas de fútbol, básquet y voleibol. Por la tarde, en un curso alegórico, los estudiantes vestidos con coloridas indumentarias acompañaron por las calles de la ciudad de Guari a la reina y el rey de Cachimbos, quienes se trasladaban en este carro alegórico, derramando sonrisas y alegría, para luego finalmente la caravana llegar a la plaza, donde bailaron al son de la banda de músicos. Ante un impresionante público, en la noche se llevó a cabo la serenata en el patio de la misma institución, donde los estudiantes presentaron diversos números artísticos, de esta manera, celebrando el 70 aniversario de nuestro glorioso colegio Manuel González Prada.